La tasa representativa del mercado que regirá hasta el lunes será de 3.151 pesos con 49 centavos, subió. El petróleo de referencia Brent bajó a 60 dólares con 59 centavos por barril. El café bajó y su precio de referencia este fin de semana será de 724 mil pesos por carga en promedio.